¿Y tú qué mundo quieres tener? Yo me quedo con este. ¿Y qué vas a hacer para conseguirlo? Yo recogí el patio para tener un mundo mejor. Vaya, en esta clase se han dejado las cosas sentidas. Y apago la luz para tener un mundo mejor. Se han dejado un lujo abierto. Yo apago el lujo para que el lujo sea mejor. Yo vengo al cole en bici para tener un mundo mejor. ¡Juntos lo lograremos!